El pelo de Dios que he vividado y los pecados viviendo El pelo de Dios que quiere y los pecados viviendo El pelo de Dios que quiere y los pecados viviendo El pelo de Dios que quiere y los pecados viviendo Señor, ten fin a dar pa' nosotros Ay Señor, ten fin a dar pa' nosotros Y dame la mano, dame la mano y el mano Tengo pasión pa' nosotros Tengo pasión pa' nosotros Tengo pasión pa' nosotros Tengo pasión pa' nosotros ¡Tengo pasión pa' nosotros Tengo pasión pa' nosotros El pelo de Dios que lo께서 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!